Hola Mali hermosa, ¿cómo te va? ¿Rodri? Hola. Hola Mali, ¿cómo estás? Cabo, ustedes piensan que nosotros criamos a los chicos todos juntos, ahora no por el distanciamiento social. Todos veníamos con nosotros a trabajar. En brazos, así Mali. Estoy muy complicada con las dos, ¿eh? Pará, pará, que Chantal está por ahí también para saludar. Está Chantal también. Sí, acá estoy. Ay, Jananti. Hola Saychú, hola Mali, reina. Qué linda que estás con ese pelo ¿Cómo estás? Se maquilló, Mali Las uñas A ver, Mali Mostrame, ¿cómo estás? Ah, no, solo maquillaje Está bien, está bien De hecho, estuve viendo en Instagram En el Instagram De Zaira, y muchas veces pasa Que Mali pide usar alguno De los productos y Zaira le dice, no Sí, sí, sí No, no, no Ahora me agarró el ataque tipo Maricondo, y estuve ayer Hasta las 3 de la mañana haciendo limpieza Orden de camarín Porque, no sé, me maquillo acá para salir Con ustedes, pero un orden Y por eso hoy la dejé a Mali Que pueda maquillarse Y pintarse, saque cosas Así que uno como que le agarra la cuarentena con Antibajos, y bueno, hice una limpieza Exhaustiva, para tener Más espacio para mis maquillajes Nosotros nos mandamos mensajes, pero el nacimiento Del bebé Zaira Trajo, o sea, coincidió Con la cuarentena Es decir, ni nos fuimos a conocer Ni nos pudimos juntar, ni nada ¿Cómo va Esta segunda etapa? Este comienzo De etapa con dos ¿Qué aprendiste? ¿Qué haces mejor? ¿Qué seguís haciendo mal? ¿Qué te sale divino? Eh, sigo haciendo mal El tema, bueno, no sé Si me está viendo Pau Chávez Me va a decir que no está mal El tema del colecho ¿Quién Mali? Ah, Mali se está viendo en la tele Tenemos acá el monitor No puede creer Eh, nada Como que teta libre de manda Colecho Creo que hoy durmió bien Porque estuvo enchufado Tomando la teta como él quiere Pero son esas cosas que uno dice No sé si es que hago mal O es que hago bien Pero con Mali lo hice Y hoy tiene cuatro años Y no puede dormir sola todavía Así que estoy ahí como en esa disyuntiva Hola, Lizy Hola Ay, no te extraño Ay, qué chiquito Ustedes por lo menos se ven A distancia, pero se ven Sí, pero no nos hablamos Gerard Sí Hola Hola, Gerard Hola, Lizy A distancia Claro, es lo mismo En realidad no sé si Lizy está ahí O está en su casa No, está afuera No, lo que hacemos No, está afuera No, te cuento cómo hacemos Estoy en casa Estoy de casa con Rodrigo Mirá el plano Estoy de casa con Rodrigo Que me puse a salir Y Jessy, ¿dónde la venís? Acá estoy La invitamos a casa Hola, Zay Hola, Zay Acá estoy A mí me mandan la pizza El comparto Y yo veo ahí Después de esa panza Mega archa Tengo que morirme Para volver No Ay, Zayla No te hagas Zayla No te hagas No te hagas Que estás bomba Perdón No sé si fue ayer o antes de ayer Que salió ahí posando un trajecito rojo Y otro trajecito así medio plateadito divino Y estás bomba Por favor, te lo pido No, Jessy, pero no hay chance O sea, de verdad que yo veo esa pared abdominal No, no es Pepe Pepe, ¿qué es eso? Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Pepe se mandó por la cara que me puso Ya juega al fútbol Lo tenés que traer al chiquitito así Jugamos al fútbol Ya juega al fútbol No, es muy chiquito Vivo No, 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 no va a estar jugando al fútbol Lo vendemos para algún club Claro Bueno, antes de votar entonces Lo que repetiste es el colecho Sos pro colecho O sea, dormís con el bebé en la cama Y ya tenés otra niña de cuatro años Que igual analizás que no duerme sola por eso Pero entre dormir ¿Qué hago mal, Malí? ¿Qué? Me voy a preguntar a Malí A ver que los chicos dicen la verdad Así, sin filtro ¿Qué crees que yo hago mal de Vigo? De ser mamá de Vigo ¿Hay algo que haga mal? No Ay, mi amor Sai, Sai, Vigo está desviendo ¿Sabes que hay un frasco de caramelos en mi camarita? Sai, Vigo está durmiendo o lo podemos mal? Que normal y tenga morfi Está todo más que bien No, no sé, Gordi, ¿qué hago mal? Lo estoy preguntando a Jacob ahora No te lo vas a decir por televisión Dice que soy perfecta, chico ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Aparte, se escuchó de toda Argentina y vino, viste Entró un... Bueno, mandále saludos que lo queremos mucho también Bueno, Saira ¿Qué haces, Jacoba? ¿Cómo andan? ¿Se acabó, querido? Hola Querido, tu voto no tiene el peso de un jurado Pero me interesa tu opinión Que bote, que bote ¿Qué pizza te gustó más? ¿Al molde o a la piedra? Y yo soy fan de la piedra Sí Muy bien, muy bien Muy bien Yo sí Hoy estoy del otro equipo También soy fan de Santi Pero parece que Vigo se parece mucho a Santi No, no, lo podemos ver a Vigo ¿Está Vigo cerca? Sí, está dormido Ah, está dormido ¿Lo podemos ver de acá? A ver ¿Lo quieren ver? Sí, obvio Sí, obvio Dice que es parecido a Santi Voy a tener problemas con Juli Que es mi amiga Sí Madre de Argentina Y con Jacob Esperen Por lo peladito El padre dice que el bebé es parecido a Santiago Porque está peladito O no, Mali Mali juega a amor A vos, Mali Aprovecho para preguntarte ¿Y a vos qué pistas te gustó más? A ver ¿A quién se parece, Mali, para vos? ¿A Santi? A mí cuando era chica ¡Oh! Obvio Es igual A ver A ver, Vigo Mirá 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 lo que es Por favor ¿Qué lindo? Acá hay mucho Todavía no le enseñemos a darle el sistema del erupito Y el plástico 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 Contarle que acá hay muchas tías Y muchos tíos Que vamos a ir a molestarlo Apenas se puede Le vamos a agarrar el cachete Todo lo que no hay que hacer Vamos a hacer cuando Cuando lo veamos Yo no me olvido, Gerard Que me dijiste que le habías comprado un regalo en mi vida Pero ahora no Yo ni siquiera había comentado Que era de estado de viaje Pero sí, en efecto Sí Sí, sí, sí Estuvimos viendo algo ahí con Con Euge Algo ahí Algo ahí Con Euge Sí, que también está acá al aire Y que saluda Hola, Euge Linda, ¿cómo estás? Bueno, no sé a quién se parece Está grande Está precioso ¡A Santi! Es parecido Bueno, que mande una cuota alimenticia Algo No, no Mirá, si le sacás el gorrito Somos iguales ¡Bien! ¡Bien! La misma bocha La misma bocha La misma bocha Tienen Ahí va Ahí va, mirá La bochita Lo pelé Igual Lo pelamos con Jaco Y nos quedó como medio larguito Por alguna parte Pero bueno Sin el pelito Que pareció un abuelo Pobre Mi amor No, la verdad que es precioso Se vino A ver, mostrame lo de frente Los dos Los dos Está redormido Sí, la verdad Hermoso Es precioso Los dos precioso, es verdad Ahí está Mirá que bien se porta Bueno, pueden venir algún día con barbijo Cuando se levante la cuarentena Y que no se puede salir por eso O sea, es que nosotros estamos viniendo acá como astronautas Tenemos la salida autorizada Aparte, ahora no podés generar Pero antes yo la tenía solo para el domingo a propósito Para no tentarme Es decir Venimos a laburar y nos vamos Respetamos Te cuesta mantener Te cuesta Entiendo que están pasando un momento divino en familia Pero te cuesta un poco sostener la cuarentena La verdad que a mí me pasó Que justo con un bebé recién nacido No me cuesta salir a trabajar O sea, no es que extraño el tener que ir a trabajar Porque viste que cuando estás sin dormir Cansada, todo el día dando la teta Es como que igual estás O sea, con Mali me pasó lo mismo Hasta que vos me llamaste para un morfio y café Estaba en casa encerrada Entonces como que eso no me genera tanta diferencia Le muestro el barrijo de Mali Ah, muy seco Qué lindo No, lo preguntamos siempre que hay que aclarar Porque nunca falta el distraído Nosotros entendemos Y desde el día uno Estamos explicando Que la única manera de cuidarnos Es estar en casa Eso no quiere decir Negar que Para alguna gente es muy difícil Por cuestiones de guita Por cuestiones sociales Y para otros Que por ahí tienen más recursos También es difícil Hasta por cuestiones Totalmente Familiares O anímicas Y esto en ningún caso Quiere decir Instar a que no se respete Sino contar lo que nos pasa Mientras la respetamos ¿No? A la cuarentena Pero bueno Volvimos a otro De tener altibajos Viste Que un día decís Ay, voy a extrañar El estar todo el día en casa Con mis hijos Con mi marido Y otros días que decís Necesito ver una amiga Pero no por FaceTime Necesito tomar unos mates Con una amiga Nació el bebé De una de mis mejores amigas Y no lo conozco Mis amigas lo vieron una vez Y mis cinco mejores amigas Después Todos Mi hermana Por ejemplo Iba a viajar ahora en marzo Y bueno Le agarró el coronavirus En Italia Fuertísimo Y por eso No pudo venir Y ahora está desesperada Porque dice ¿Cuándo voy a poder viajar A Argentina A conocerlo? Sí, perdón Pero pensé En la de fútbol Se vendieron a Mauro Al PSG Y Cardi Está, ¿no? ¿Está confirmado? Sí, está confirmado ¿Pero está confirmado? ¿No está confirmado? Me está diciendo Que no está confirmado Me muero Porque está venido No, no, no sé No sé, no sé No quiero meterme Ah, bueno Y Cardi la noticia Es que está vendido Del Paris Saint Germain Del Inter Al Paris Saint Germain Perdón Perdón, perdón Me salió Zaira Necesitamos tu voto Te agradecemos un montón Nos encanta Compartirlo Que sea virtualmente Un rato con tu familia Ahí está la pizza Santiago hizo La pizza de molde Rodrigo Hizo la pizza A la piedra ¿Qué vota Zaira Nara? Primero vine con un breve relato A mí me pasa Que soy de comer muy sano Y cuando como algo rico Por ejemplo pizza Por ejemplo pasta Me gusta que sea como con todo Entonces yo voy a ir Por la de Santi Perdón, Rodri Porque me parece espectacular Pero me parece que la cargada Mucha masa Mucho queso Es para cuando te comes Una buena pizza Gracias Zaira Pizza al molde Al molde Muy bien Muy bien Zaira Te quiero Mali hermosa Lo bancas siempre De toda la vida Chicos Mirá que lindo plano Pero lo voto a Rodri Vamos Se va emparejando la cosa Zaira Muchas gracias Te queremos Muchas gracias Por este rato Que hemos compartido Te quiero Gerard Un beso a todos Un beso a toda la producción Que los extraño Un beso para todos Chao 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 Zaira Nara en vivo